Hola, hola, nuevamente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. En esta ocasión, vengo a compartirles la previa de los libros de cupones que esperamos recibir este domingo 19 de enero en los periódicos. Y esperamos recibir dos libros de cupones, lo que es un SmartSource y un RetailMeNot. Todo va a depender del área donde usted vive, ya que hay cupones que son regionales y lastimosamente no llegan a todas las localidades. Es por esta razón que si usted va a adquirir su periódico local antes de pagarlo, siempre verifique que en el mismo vengan los libros de cupones. Y ahora sí, damos inicio a ver qué nos trae. El libro de cupones del SmartSource, esta es la portada, esta puede variar de acuerdo al estado donde usted se encuentre. Dice que nos vienen cupones de $1.50 para los productos de pistachos. También nos vienen cupones que ya días no recibíamos y es para los desodorantes de Spigastic y Lady Spigastic. Nos viene cupón de $0.50 para el desodorante de caballero y nos viene cupón de $0.50 para el desodorante de mujer. Estos cupones los vamos a estar utilizando en la farmacia de CVS la semana del 19 de enero, ya que nos viene oferta en estos productos. También aquí esperamos recibir cupones para los productos Palmolive, lo que es la botella de jabón de 18 onzas o large. Nos viene cupón de $0.50 y para la botella grande de 32.5 onzas nos viene este cupón que es de $1.00. También para lo que es este producto nos viene cupón de $2.00 y de $4.00. Para este jugo nos viene cupón de $1.00 de descuento. Para los productos Colgate, lo que es la pasta dental, el cupón que nos viene en esta ocasión nada más es de $0.50 para la pasta dental y $0.50 para el cepillo dental manual. Lo que son estos productos, vamos a tener ofertas también en CVS, ya lo podrán ver cuando les comparte el circular. Para el cepillo de batería, el cupón que nos viene es de $1.50. Este califica tanto para el cepillo de adulto como para el de niño. Vamos a ver qué más nos trae. Tenemos cupones para los productos Alcalcercer de $2.00 en un producto y de $1.00 en un producto. Para los rastrillos cheap, nos viene cupón de $3.00 para un producto. Estas son las rasuradoras desechables. Tanto en CVS como en Walgreens, vamos a tener oferta en estos productos la próxima semana a partir de este domingo 19 de enero. Entonces, ahí vamos a poder aplicar estos cupones manufactureros. Nos vienen también cupones para estos snacks de $1.00 de descuento en uno y de $1.00 de descuento en un producto. Para el maruchá, lo que es las sopas, estas instantáneas, nos vienen cupones de $1.00. Para lo que son estos productos, para este producto nos viene un cupón que dice $1.00 de descuento en dos. Para este otro, el cupón que nos viene es de $0.50 en uno. Y para estos otros, el cupón que nos viene es de $1.00 de descuento en dos. Nos vienen cupones para los productos Sub-Saw, el jabón líquido para lavar las manos, cupón de $0.50 en uno. Y aquí nos viene este buenísimo cupón que vamos a poder utilizar tanto en CVS como en Walgreens, ya que en ambas farmacias vamos a tener oferta en estos productos. El cupón que nos viene es de $0.75, ya sea para un producto Sub-Saw o Iris Spring. Y es muy bueno porque ya teníamos varias semanas que no nos daban cupones manufactureros para estos productos. Para lo que es este otro producto, nos viene este cupón que es de $3.00 de descuento en uno. Y prácticamente esta es la portada final de este libro de cupones. Ahora vamos a ver qué nos trae el Rich Alminot. Tenemos lo que es esta, es la portada. Aquí nos vienen cupones de $10.00 de descuento, dice, en una compra de $25.00 o más. Y viene este otro cupón que es de 25%. Es para este restaurante. Nos viene este buenísimo cupón en los productos de L'Oreal El Vive. El cupón es de $4.00 de descuento en dos productos. Este cupón lo vamos a estar utilizando tanto en CVS como en Walgreens, ya que en CVS vamos a tener una oferta que nos dice, gastas $15.00, te dan $5.00 en Extra Books. Y en Walgreens estos productos estarán en promoción a $2.00 por $8.00. Al aplicar este cupón y un cupón que tenemos en el libro, los vamos a poder obtener a $2.00 prácticamente pagando $1.00 por cada producto. Entonces ahí nada más para que usted se dé una idea de dónde puede ir aplicando estos cupones. Para los productos es Nubon, para los aceititos nos viene cupón de $3.00 de descuento en un producto. Y para los conitos de Renewset viene cupón BOGO, compra 4, lleva 2 gratis. Estos productos van a estar en promoción en Walgreens a $0.89. De hecho ya les compartí el circular, si no lo han visto, por aquí les dejo una tarjetita. Tenemos cupón para los productos Persil. Ya días me preguntaban cuándo vamos a recibir cupón de los Persil. Aquí lo tenemos, el cupón que viene es de $2.00 de descuento en un producto. Tanto en Walgreens como en CVS estos productos van a estar en promoción a $4.94. Así que luego de aplicar este cupón lo va a poder obtener a $2.94. Ya que hay varias personas que me han dejado saber que les encanta mucho este producto. Para lo que son estos snacks de la marca Tyson nos viene cupón de $1.25 en un producto. También aquí esperamos recibir este cupón manufacturero para las pinturas del cabello de L'Oreal. Nos dice que es de $6.00 de descuento en dos. En CVS vamos a tener una oferta en estos productos donde nos van a estar regresando Extra Books. Y aquí se nos muestra que viene este cupón de $4.00 de descuento en dos. Para estos productos de Garnier Fructis al parecer es una nueva línea de productos que estarán lanzando. Tenemos cupones para los productos Serafil de $2.00 en uno y de $4.00 de descuento en un producto. Para los productos Tylenol viene cupón de $1.00 y para este otro producto que es para niño dice viene un cupón que es de $1.00 también. Y aquí se nos muestra este otro cupón para este medicamento de $2.00. Para los productos Dixie, para los platos viene cupón de $1.00 de descuento en dos. Y para los vasos viene cupón de $1.00 de descuento en un producto. Y prácticamente esta es la portada final de este insert de Retal Me Not. Además de los cupones que les acabo de mostrar, puede ser que vengan otros cupones, ya que como siempre les digo, los cupones varían en cada estado. Todo va a depender del área donde usted vive. También me consultan dónde puedo adquirir el periódico local. En algunos estados lo venden en el Dollar Tree. Si usted lo consigue ahí, nada más va a pagar $1.00. Pero si no, también lo puede conseguir en gasolineras, por ejemplo en la Quitree o en Public, Kroger, Walmart. En algunos estados lo venden en las farmacias de CVS, Walgreens e incluso en Family Dollar. Pero allí el precio del periódico varía. Es un poquito más elevado. Y como siempre, verdad, siempre antes de pagar usted su periódico, verifique que traiga los libros de cupones. Para las personas que consultan, si se ve alguien que distribuye los libros de cupones, la señora Jennifer Callazo, ella se encuentra en el estado de Georgia. Este es su número de teléfono. Si usted gusta, puede contactarla a ella. Hago la aclaración. Yo no distribuyo libros de cupones. Yo simple y sencillamente les doy aquí la información, ya que hay personas que preguntan si se ve alguien que los distribuye. Y muy bien, esto ha sido la previa de los libros de cupones que esperamos recibir este domingo 19 de enero en los periódicos. Espero y este video haya sido de utilidad para ti. Gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Tengan todos un hermoso día. Y nos estamos sintonizando en el próximo video. Hasta pronto.